El 85,8% de los tenedores privados de Grecia han aceptado la quita del 53,5% de su deuda. En total, 172.000 millones de euros. El país extiende además hasta el 23 de marzo la oferta para canjear los bonos. Nos dicen los analistas de Citi que este era el segundo escenario que ellos barajaban y según lo definen es un default ordenado según el cual el rescate, el segundo rescate financiero, seguiría adelante. Añaden además estos expertos lo siguiente, que el mercado ha pasado de considerarlo negativo a dar por hecho que es algo aceptable. Ahora nos queda ver las opiniones del Eurogrupo que les recordamos mantiene hoy una conferencia telefónica a las 2 de la tarde y al mismo tiempo hablará la ISTA, ya saben, la Asociación Internacional de Derivados y Swaps y antes tendremos una rueda de prensa del ministro de Economía griego a las 12 horas. Les recordamos que el FMI no decidirá si apoya o no el segundo rescate financiero al país hasta el 15 de marzo. Miramos ahora al otro lado del Atlántico, vemos que ayer fue un cierre positivo en la jornada previa al informe de empleo que se conocerá hoy. El consenso espera una creación de empleo de 210.000 puestos de trabajo frente a los 243.000 de enero. Y cierre positivo también en Asia, especialmente el Nikkei que ha tocado por primera vez en mucho tiempo los 10.000 puntos y ha cerrado en su nivel más alto de los últimos 7 meses. Dicen los analistas que aún queda munición para ser un poco optimista con respecto a la inversión en la renta variable. Con toda Europa comienza la jornada con ascensos del 0,20% de media. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas. Gracias.